Ven mi chiquita, ven Es una tristeza mirar esto Todos los días Casa abandonada A las orillas de la ciudad Sola la perrita Oh Dios Trae algo ahí en su parte Que cosa mi amor Ay chiche deja tu cara Vente Te voy a ayudar Pero vamos a pedirle a toda la gente Que nos ayude contigo Y a tus bebés Mira que hermosos bebés tienen Si te vamos a ayudar Si mira Tocó la suerte que te vi Si Fue tu suerte mi niña Si dile ayúdenme Tengo algo No se que es Me tiene que revisar el veterinario Porque traigo algo Porque traigo algo Ahí En su parte trae Algo Para mi es TBT Que cosa mi amor Que cosa mi amor Vámona Vámona Si Vámona 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 Vénganse Que mi amor Que quieres que te ayude Dile ayúdenme Dile ayúdenme Ven Ven mi amor Ven 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 A pesar de su dolor Ella siga amamantando A todos los perritos Que cosa Que cosa Que cosa Que cosa Vámona Vámona Vámona